no de la no la de 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 h de DJ C4, te escucho DJ C4, te escucho DJ C4 Aquí saltamos todo con chedumare Son dos horas, según los tiempos, durante el coro Imaginame, yo salgo al momento, esto no me demora No te estora, porque no has situado yo Es la refer, ojito a mi respeto Y no hay, que por cierto aquí voy No hay, que por cierto aquí voy No hay, que por cierto aquí voy Y no hay, que por cierto aquí voy Ya tengo el ritmo durante el tiempo Las estas son las cosas que vamos haciendo Produciendo el tiempo, nos va pidiendo Vamos cumpliendo el tiempo Porque aquí será más vale abarcar Que quedarse atrás, aunque a veces desespera Tan espera, tanto cobrera No aguantan vida, aquí cobera No se espera, según si no se presenta Aquí vencate atrás, a los que el tiempo nos pararán Avanzarán, tarán, buscarán tensión Para ti estarán, en la calle a ver si ya derribarán No se se captura sin pesura Armadura, contra la puta basura Es la bestia la que murmura En el barrio, en los diarios La rap se consolida en el escenario Lo tuyo, lo propio, en poco tiempo será provechoso Así funciona el negocio Así que el negocio, la música, para el ocio Aquí, es en plena escena Libera, entrena tu esquema Enrolla y vamos, no se me hachaque Subele al bombo, descifra la clave Adiós a la vez, permíteme, proponete jugar todo vale Por lo que más, vale la pena luchar y generar carácter El time se va, el ritmo permanece, quedar sin tanto Y tome, apropiándose del pensamiento que te leva, te leva Del suelo, del despeda, genera milidad y eso la gente la respeta ¡Huyo! ¡Huyo! Es fundamental, funcional, experimentar y no importó su experiencia ¡Huyo! ¡Gracias!